¿Y los globos? Ahí está uno ahí abajo de las pies de Cristina ¿Están bailando ahí? Están bailando ahí ¡Ey! No, no, no ¿Por qué la pierna la pierna? ¿Por qué la pierna la pierna? ¡No! 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 ¿Dónde? ¡Es que, hermano! Esta es aquí en esa pierna. ¡Este también! ¡Sí! ¡Sí!